He grabado esta canción, de una paisana mía, que se llama María Toledo, de mi tierra. ¿Escuchas mucho? Mucho, es de lo que más oigo, esta canción en concreto mucho, me encanta. Que la promesa de tu boca, si me la da yo me la creo. Bromeo, con esas cosas no bromeo, que la promesa de tu boca, si me la da yo me la creo.